buenas tardes mi gente volvemos otra vez al canal del Rican Man por favor tocan la campanita suscríbanse comenten y compartan hoy venimos aquí les traigo unas tenis nuevas que estuvieron saliendo en julio 10 del 21 señoras y señores y las tenis tan nuevas están bellacas bien cabronas de verdad que sí y vamos a mostrárselas quiero que las vean quiero que la observen vean los detalles todas sus cosas tú sabes sus cualidades tenis cabronas de verdad que sí y nada vamos a empezar a mostrárselas a la air jordan 3 papi la razer blue miren esto miren esto señoras y señores nada mucho que decirle estas tenis las mandé a pedir porque este que ven aquí es mi color favorito señoras y señores también están duras las jordan son nuevas salieron el julio 7 eso y no tuve que mandarlas a pedir me llegaron hace poquito miren esta cosa que se ve brutal las cualidades únicas detalles unos detalles que llaman mucho la atención so aquí estamos con la razer blue como vas sencilla no tienen mucha muchas cosas son unas tenis sencilla pero bonita la verdad que sí más tenis cómoda es cómoda y te combinan con cualquier outfit de cualquier color que te vayas a poner signo jordan aquí abajo y nada quitamos la dura la razer blue si lo lo están Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.